Muy buenas a todos y bienvenidos al Salpique, el podcast oficial de Radio Televisión Mogán. Un programa que pueden seguir a través de la Tele de Mogán, también a través de la radio y también a través de nuestras redes sociales. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, bueno, por lo menos a mí me lo parece, que es la identidad de género. Desde que nacemos se nos asigna nuestro género, por lo general por los genitales que tenemos de forma biológica. Pero sí es cierto que cuando va avanzando la edad y sobre todo la adolescencia, pues vivimos cambios en los que nos damos cuenta que realmente más allá de la biología, pues hay una identidad y cada uno somos personas y nos definimos acorde a cómo somos, por así decirlo. Para hablar de este tema y profundizar un poquito más, pues tendremos a una invitada hoy en El Salpique. Escuchas El Salpique, un podcast más típico que un sancocho en Semana Santa. Pues precisamente para hablar de la identidad de género, tenemos hoy a Emma Colau, ella es activista, ella es jurista también y política. ¿Algo más? No, no, después, pues bueno, intento ser persona de vez en cuando. Cuando tienes tiempo, ¿no? Sí, 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 en los ratos libres. La primera pregunta de todas y obligatoria, ¿cuáles son tus pronombres? Ella. Vale. Esto es importante explicarlo porque, para la gente que no esté tan familiarizada, pues es importante saber cómo dirigirte a una persona y preguntarle, primero que todo, ¿cuáles son sus pronombres? ¿Cómo quieres que te trates? Y como él o como ella. En este caso, ella. Sí. Emma Colau. Bueno, hablamos de las identidades. Empezamos por el principio que yo creo que es bastante interesante el tema de la teoría. No es lo mismo, lo tengo por aquí, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y los roles de género. Si quieres, vamos a ir explicando un poquito. Empezamos por la identidad de género. ¿Qué significa? Primero, yo entiendo que a la gente se le estalla un poco la cabeza con tanta terminología, ¿no? De hecho, yo, una de las cosas que hablábamos siempre dentro del movimiento era, oye, chiquilla, en algún momento tendremos que hablar para la gente, ¿no? Porque parece que estamos hablando para nosotras mismas en Código Morse y la gente no se está enterando de nada. Entonces, claro, nosotras hemos intentado ir abriendo un poco el espacio para que la gente vaya entendiendo, que no es una cuestión de, tampoco, hay un sentimiento de culpa muy difundido entre la gente que desconoce los términos. La culpa es una cosa que se la dejamos a la iglesia, que le va muy bien con eso, pero a nosotras no nos viene bien para nada, ¿no? Es decir, ese tipo de sentimientos no te permite informarte. La identidad de género, ¿por qué decimos que está totalmente dividida del sexo? Porque cuando nacemos, lo primero que se hace es descubrir si la personita humana tiene un tirabuzón y dos caracoles, ¿no? O si está planchado. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, conforme a qué sexo tenga, qué genitalidad, ya encima dibujamos muchísimas normas culturales, sociales, personales, ¿no? Entonces, íbamos cargando un montón de concepto político, que no deja de ser conceptualización política. Entonces, en función de esa genitalidad designamos ya, de alguna manera, el futuro de esa persona. A nadie le va a sorprender si decimos que mujeres y hombres tienen, aunque tengan una vivencia copún, ¿no? Que es la convivencia en este mundo. Hay unas vivencias que son totalmente distintas, ¿no? Normas como, por ejemplo, yo no he visto ningún hombre que diga en un callejón que si está oscuro no pasa por ahí, solo. Eso se lo hemos visto a compañeras, a amigas, ¿no? Porque existen unas violencias aparejadas por el mero hecho de ser mujer. Entonces, cuando empezamos a identificar de esa manera, ya vamos mal. ¿Por qué? Porque yo hasta el día de hoy, yo no he visto en ningún pene que ponga hombre dibujado cuando nace, ¿no? Ni he visto en ninguna vagina o en ninguna vulva que ponga mujer cuando nace, no. Esos son los conceptos políticos. El sexo es si tienes vulva, si tienes pene, y después también hay otras realidades como la intersexualidad, que no se habla. Es decir, culturalmente siempre se le ha dicho hermasfroditas, ¿no? Hermasfroditismo es otra cosa. La persona intersexual es esa persona que puede tener aparentemente una genitalidad, pues pongamos con pene, pero que después sus gónadas, sus cromosomas, ¿no? Todo ese fenómeno genotípico es totalmente distinto cromosomáticamente. Entonces, hay muchísimas variaciones del sexo. Lo que pasa es que culturalmente nos han puesto que solo existen dos, y entonces entra ahí toda esa disyuntiva. Quitando el sexo aparte, ya empezamos a hablar de las identidades. La identidad es la forma en que nos autopercibimos y concebimos en un espectro cultural, es decir, en una sociedad. Es decir, la identidad, si hablamos sin el género, ¿no? La identidad es todo aquello que nosotras definimos que somos nosotras, ¿no? Entonces, hay personas que cuando se presentan, pues bien, yo soy una persona muy feliz, yo soy una persona muy melancólica, ¿no? Todo ese tipo de aspectos de emociones, del sentir unipersonal, eso es tu identidad. Cuando hablamos de género, unificamos ese concepto de identidad al género. Nosotras conocemos a día de hoy, ¿no?, que hay distintas formas de vivirse en su género, tal y como hay muchas formas de vivirse en tu cuerpo o emocionalmente. Y el concepto mujer, el concepto hombre, son dos formas vivenciales de tu identidad. Y cuando, sin quitarle todo el contenido político que eso tiene, ¿vale? Bueno, digo político, no digo de partido. Digo político porque me refiero a que todo en esta vida está elegido un yogur por el precio político, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conceptualización de mujer, normalmente lo que le viene a la cabeza a la gente es, claro, pero tú estás diciendo que eres una mujer, pero tú eres una persona calva, de metro noventa, que ya vas sin aficitarte dos días, ya te vale, ¿sabes? Es decir, contra, encima no tienes pecho, no tienes nada, ¿por qué te tengo que llamar mujer? Bueno, ahí es porque estamos haciendo una unificación de dos cosas, del cuerpo y del género, del genital y del género. La gente habla normalmente de, si me ven por la calle y dicen, no, es que yo tengo que decirse que eres un hombre, porque claro, tú tienes penes, tú presumes que yo tengo penes. Y esas corporalidades que son como muy no binarias, ¿no? Que no percibes mucho su género por la lectura corporal, tú que vas ahí, diciéndole a la calle, ábrete la baleta porque eres. Claro. Por eso yo creo que es importante, lo decíamos al principio, preguntar a la gente realmente por sus pronombres o cómo se siente, porque al final, sobre todo hoy en día, a lo mejor la gente por educación no está acostumbrada, pero hoy en día pues existen muchas más realidades o hay más visibilidad de estas realidades o la gente se siente más segura de ser ellas mismas. Y entonces hay que preguntar a esa persona pues realmente cómo se siente o cómo hay que tratarla. Correcto. Es decir, hay que, a mí no se me, vamos, ni se me ocurriría interpretar a nadie. Es decir, no, porque yo, pues una persona que me venga y me dice, pues yo sinceramente me siento ofendido. Tú no estás ofendido. A nadie se le ocurriría interpretar las emociones de otra persona, porque las emociones son unipersonales, pues las identidades también. Bien. Otra cosa es cuando entramos en el discurso, ¿no? Esto va a borrar lo que entendemos como mujeres. Ojo. Una cosa es que se amplíe el marco, donde se amplíe el abanico de identidades hasta el punto en el que los conceptos, pues como todo en la vida, pues se vaya ampliando y desarrollando más. Y otra cosa muy distinta es que borremos violencia, situaciones políticas, situaciones económicas, ¿no? Y una forma de estructura que haya alrededor de lo que son un hombre o una mujer. Eso no se borra. Eso hay que seguir trabajándolo, hay que seguir desarrollándolo. Pero las identidades no pueden ser un expediente que se pone en la mesa para ir descalificando a una persona, porque no entra dentro de lo que nosotras entendemos. O sea, lo que entendemos muchas veces es mucho más limitado de lo que hay. Podríamos, para explicarlo de forma mucho más sencilla y sintética, decir que, por ejemplo, la identidad de género es como nos sentimos, puede ser, ¿no? Sí. Como nosotros nos percibimos, como nosotros somos. Claro. Luego, la orientación sexual es nuestros gustos sexuales, que puede ser heterosexual, homosexual, bisexual. Exacto. ¿La expresión de género es algo más externo, digamos, no? Es como expresamos nuestro género. Es decir, hay hombres que, por ejemplo, se identifican como hombres, pero tienen una expresión de género muy femenina. Vale. Y no tienen por qué ser gay. Ajá. Vale, que eso también es otra cosa. No, mira cómo se está expresando, mira la manita cómo la pone. Eso es que es gay, ¿no? Puede ser perfectamente heterosexual, o puede ser perfectamente bisexual, ¿no? Es decir, que no liguemos características culturales que normalmente son muy misóginas, que son muy machistas para entender o sobreentender quién es la otra persona. Es decir, hay muchas formas de vivirse. La expresión de género es como expresamos nuestra identidad de género, de forma muy femenina, masculina, de una forma muy neutra. Además, si te digo, no hay nadie en esta tierra, nadie, que sea 100% femenino todo el día, 100% masculino todo el día. Y que luego también, y yo siempre pienso esto, o sea, realmente qué es ser 100% masculino, 100%. Estamos hablando de estereotipos, roles que han estado durante toda la historia, pero que realmente después varía mucho dependiendo de la persona. Exactamente. Mira, por ejemplo, una cuestión que me gusta decir mucho es lo de eructar, ¿no? Eructar, delante de la gente, es un síntoma de mala educación. Pero es de menos mala educación cuando lo hace un hombre. Si lo hace una mujer, no solo es una maleducada, sino que es una cochina. Entonces, eso, culturalmente, ¿qué es? No, es que es una mujer, se le presume, se le presume que es. O sea, ¿a qué le presumas a una persona? ¿En qué condiciones la estás poniendo para que no se exprese o se exprese de otra manera? ¿Qué tipo de moralidad o qué tipo de carga le estás poniendo a una persona para que siempre estén de ventaja de la otra o para que esa persona tenga un comportamiento más ejemplar que la otra? O sea, se supone que veníamos todos a avanzar al mismo momento, ¿no? Yo escucho mucha gente diciendo, no, pero es que ahora todo está generando un montón de desigualdades y tal. Las desigualdades estaban. Ya estaban. Estaban puestas encima de la mesa y todo el mundo comía de esa mesa y aquí nadie se quejó. Cuando empezamos a tocar que aquí comemos todas y ninguna sirve el plato de la otra, es cuando han empezado los debates chungos. Y eso, pues, evidentemente tiene que erradicarse, ¿no? Entonces, la forma de expresarnos, ya sea el género, ya sean nuestras emociones, ya sean nuestra forma de educarnos, ¿no? Es totalmente lícita, es decir, totalmente legítima. Cada uno se expresa como puede o como quiere y sobre todo como puede, porque en un mundo donde se te restringe tanto, ¿no? Y ya no hablamos del colectivo LGTBI, es decir, ¿cuántas personas simplemente por su capacidad económica no se sienten limitadas todo el rato? O sea, y en este pueblo cuántas personas a lo mejor no se habrán sentido limitadas porque no saben hablar inglés con tanto turista al lado. Es decir, las formas de expresarnos dependen de un montón de condicionantes. Exacto. Y luego el papel también que, o sea, también hablamos de los roles, que pueden ser tanto roles sexuales, que hablamos, pues, ya en el acto en sí, como los roles que establecemos en la sociedad, los roles de género. O sea, también el papel que tenemos nosotros como personas dentro de la sociedad. Claro, a ver, es lo que te he intentado comentar antes, ¿no? Es decir, cuando naces y te asignan el género, que esto, esto hay que mirárselo. Es decir, yo te estoy asignando ya. O sea, y te lo asignan no solo al nacer, te lo asignan ya en el vientre de la persona que te esté gestando, ¿sabes? Porque cuando se hace la geografía ya empiezan todas a comprar en relación a lo que han visto. El baby shower, todos estos temas que siempre hay con mucho... Que a mí eso me da una ansiedad. O sea, yo le tengo prohibido a mis hermanas que me hagan eso. Vale. Pero vamos, que comprar... Es decir, se despierta un nivel de consumo alrededor de lo que entendemos que hemos visto. Y claro, a mí me dicen, no, niño, tú le has preguntado a esa persona. Esa persona todavía tiene capacidad de hablar, de entender qué es, de identificarse, de expresarse, de conocerse. No, pero vamos a ver, ¿tiene pene? Y digo, pues bueno, pues hasta ahora, a día de hoy, tú lo que sabes es que hay una persona en tu vientre a la que quieres mucho y que tiene pene. Pero vamos a hablar claro, porque yo también tengo este... Pienso igual, pero tengo este pensamiento. ¿Qué se debería de hacer? Es decir, nace el niño o la niña. Sabemos que la identidad se va desarrollando con los años. ¿Qué se debería hacer realmente? ¿Registrar a esa persona sin sexo y sin género? ¿O cómo podríamos actuar? Mira, hay una fórmula que se está, por ejemplo, se gestiona en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, se gestiona también en Irlanda, ¿no? Y es que cuando nace esa persona, ese bebé, no se le registra un sexo, se le pone directamente que no se sabe. Y después la persona, cuando se identifica, es cuando marca su casilla en función de cómo se identifica. Lo que sí se marca es el sexo, ¿vale? ¿Con qué nace? Si nace con pene, si nace con vulva, porque también a efectos a lo mejor de también ir a tener una atención primaria y demás, en un médico, lo que sea. Exacto. Pues son datos importantes, ¿vale? Pero lo que es el género no se marca. Aquí hay una confusión muy grande. Nosotros en nuestra DNI no tenemos puesto el género, tenemos puesto el sexo. Exacto. Y a mí nadie me preguntó en el DNI que tenía entre las patas. Entonces estamos teniendo una confusión muy grande con estas cosas. Hay que modificar la forma en que registramos los cuerpos. Pues estamos registrando cuerpos, esto se ha dicho de paso. A los que le ponemos un nombre, unos apellidos, pero eso es cultural. Lo estamos registrando cuerpos con una carta. Entonces, lo que siempre he propuesto es que se registre el sexo de esa persona, que no el género, y que el género sea una cuestión que se pueda registrar más tarde. Y que no se confunda una cosa con la otra en los registros. Porque eso también es lo que generan los debates estos ahora actuales, que no se están centrando en lo importante, en mi opinión. Y después, por otra parte, cuando esa persona se desarrolle en un marco de que entienda cuál es su identidad, a lo mejor no sorprende y no quiere marcar una identidad de género. Porque ve ridículo, porque se ha criado en un concepto de, tengo que crecer como persona, tengo que identificar mis emociones. ¿Cuántas personas sabemos en este mundo que necesitan gestión emocional? Muchísimas. Y nos estamos centrando en nimiedades. Bueno, deberíamos centrarnos en el desarrollo personal, psicosocial de cada una, en la salud. Pero no en la salud desde el punto de los médicos y del tratamiento. La salud integral, que es espiritual, es personal, es física, es mental. Es decir, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que potenciar. Si nosotras queremos a alguien, que queremos que esté bien, que pueda desarrollarse, que sea libre. Eso es lo que tenemos que trabajar. El resto es una cuestión personal e individual de la elección de esa persona. Pero también es cierto que esto incumbe mucho a nivel social. Porque al final se tendría que cambiar muchas cosas. Un ejemplo muy simple. A la hora de ir al baño, se nos separa por hombre o mujer. ¿Cómo se podría abordar este tema? Es que hay muchas cosas que abordar como esa. Es decir, tú entras a una tienda. Yo fui presidenta de una asociación LGTBI durante siete años. Y yo llevaba el servicio jurídico de la entidad. A mí me llamaban a las dos de la tarde, un chiquillo, un centro comercial atlántico, pero en una tienda concreta le estaban recriminando constantemente que estaba comprando en la sección femenina. Entonces, eso no lo tenemos solo en el baño. Es que lo tenemos en todas partes. Perfumes, cremas, la forma de vestir, cualquier tipo de producto. ¿Pero por qué? Porque es importante. Porque la piel es distinta. Yo no conozco ninguna mujer que tenga la misma piel que la otra. Incluso en deportes, por ejemplo, que la gente está sacando mucho el tema del deporte. Hubo una campeona olímpica de atletismo negra de Estados Unidos que fue descalificada por tener niveles de testosterona más altos que en la media. Y entonces no pudo clasificarse. Y no sabía ni hormonado, ni era una persona trans, ni nada por el estilo. Es simplemente corporal. Cada cuerpo es distinto. O sea, que le pongas la etiqueta de mujer no quiere decir que cumpla las mismas características que otras mujeres. O sea, no homogeneicemos, ¿no? Entonces, hay que tratar muchas cosas. El impacto que tenemos todos los días diciendo estos hombres y mujeres, estos hombres y mujeres, estos hombres y mujeres no está puesto de manera aleatoria. No es porque se nos ocurrió en un momento determinado y hemos dejado la cosa así. No, no, está puesto porque hay una necesidad para que tú sigas consumiendo, para que tú tengas claras cuáles son tus funciones en la vida. Porque las mujeres se tienen que dedicar a sostener, a cuidar, a mantener, ¿no? Y los hombres se tienen que dedicar a proveer, a dirigir, a gestionar patrimonio. Entonces, y eso viene desde, vamos, si a poco empiezas a darle página atrás, paterfamilia, materfamilia en la antigua Roma, ¿no? Es decir, esto es una forma de estructurar el mundo por finalidades muy concretas, que es quiénes someten y quiénes son sometidas. Y esto no quiere decir que los hombres son malos y todos someten. No, no, no para nada. Porque a los hombres se les castra emocionalmente. O sea, cuando los hombres no lloran, esa frase quedará para los canales de la historia. Muchísimos hombres con una tasa de depresiones brutales y con una tasa de suicidios altísima. Y cuando llegan al médico, anda, que tú eres fuerte, venga, ponte a trabajar que enseguida se te quita. Va una mujer que simplemente dice, mira, llevo un par de días embajonada, tal, le vas a ti. Hay que derribar un montón de estereotipos al final. Claro, es que se están cargando de la salud. Me gustaría hablar de, ya metiéndonos en el tema del género y... Diferencia entre transexual y transgénero. Porque no es lo mismo, tampoco. O sea, porque tú eres una persona transgénero, no eres una persona transexual. Entonces, ¿qué diferencias hay? Pues mira, las personas transexuales son personas que se las asigna una identidad al nacer, pero cuando se desarrollan, como te decía, pues llega un momento que no están de acuerdo con esa identidad, cómo se las lee y demás. Entonces, normalmente en sus transiciones acaban modificando aspectos corporales para entrar dentro de lo que es el canon estético que entendemos. Entonces, intentan adaptar sus cuerpos a lo que se entiende que es una mujer y adaptar sus cuerpos a lo que entienden que es un hombre. Y eso puede llevar a procedimientos hormonales, quirúrgicos, pero la línea roja no está en que si no te operas no eres transexual. Exacto. No, es que tú acabas adoptando cambios corporales y físicos para tu identidad. Las personas transgénero no hacemos esas cosas. Vale, vale. Es decir, que no es que sea más legítimo que la otra, ¿vale? No es que esté mejor que la otra, es que son dos vivencias distintas. A mí, yo no rechazo mi cuerpo. O sea, yo tengo dos manos perfectamente funcionales, dos piernas también perfectamente funcionales, todo el resto bien, de salud voy lo que se puede. Entonces, yo no rechazo mi cuerpo. Yo lo que rechazaba es la forma de identificarme, de que la gente del mundo se exprese para conmigo. Entonces, mi identidad y por mis vivencias personales se afianzaba mucho más en ese punto, ¿no? Entonces, no te voy a negar que en su momento yo no pensé en hormonarme. Cada vez que pensé en hormonarme y cada vez que pensé, también pensé, coño, metro 90, ancha como un armario, un 45 de pie, vete a hormonarte y, cari, búscate la vida y sin pelo. Venga, te va a ir de escándalo, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, es que yo no estoy dispuesta a pasar bajo ningún concepto por un tratamiento hormonal de por vida. Que es bastante duro, hay que decirlo. Porque al final te cambia. Y cuántos casos están viendo de gentes que empiezan este procedimiento y luego a lo largo de los años se arrepienten o quieren revertirlo y todo lo que supone también. Claro, pero porque el mundo... Es decir, la mayoría de las personas trans lo que intentamos es tener una vida más sencilla. ¿Vale? Eso no es conformismo, es supervivencia. Si intentamos tener una vida más sencilla, porque ya nos levantamos y ya tenemos que justificar nuestra vivencia, continuamente. Encima, somos las pedagogas de las personas con necesidad de aprender. Que lo hacemos con todo el cariño del mundo y con todo el afecto. Es verdad que un consejo que doy cuando una persona trans no se quiere explicar no es porque tenga algo contra ti, es que está hasta las narices a explicarse. Es que no tiene la obligatoriedad de hacerlo. Exacto, efectivamente, ni la obligación. Y está hasta las narices. A lo mejor pregúntale mañana y te lo explica, pero a lo mejor ese día ya está enough. Entonces, ¿qué pasa? Que al final intentamos hacerlo tener una vida un poco más sencilla y hemos tenido el error histórico de intentar entrar dentro de la normalidad. Yo no soy normal, yo soy especialista, desde chiquitita. Entonces, y la normalidad no es otra cosa que norma. Es decir, normalidad viene del concepto de normativa, de normatividad, de lo que es usual. Y lo que es usual es norma. ¿Vale? Entonces, yo estoy todo el día incumpliendo esa norma porque es que no entro ahí dentro. Y tampoco me esfuerzo mucho por entrar, sinceramente. Entonces, la forma, yo insisto mucho en eso, o sea, la forma de vivirse de las personas trans, no es que sean estrellitas, no es que son personas distintas, que están aparte, no, no. Es que son personas que tienen una vivencia totalmente social, completamente distinta. O sea, eso de ir al aeropuerto y que te sacara el DNI y estar teniendo unos que explicar por qué te tienen que tratar de doña, o tener que... Yo, por ejemplo, yo por respeto a todavía la falta de pedagogía cultural, yo no he entrado en baño de mujeres. Vale. Es decir, esto no quiere decir que mis compañeros no tengan que hacerlo, sino que entiendo que en mi realidad, no hormonada, genera un impacto en la gente. Y yo no sé cuántas vivencias ha podido tener otras mujeres que a lo mejor se han sentido en un momento... Pues, ¿cuántas mujeres no han vivido agresiones sexuales? Es decir, a día de hoy tenemos el último estudio de Intermountain Oxfam, decía que cuatro de cada diez mujeres han sufrido una violación. Es decir, yo no sé cuáles son las vivencias que me puedo encontrar de mujeres en un baño que encuentran después que entro y tendré que voy a hacer un corralito justificando, mire, yo soy mujer por esto, por esto, por esto. No, yo no me voy a poner a hacer charlas en un baño. Entonces, yo entiendo, voy a ir a donde haya urinario y punto. Pero son formas de vivirse distintas. A mí me parece interesante, porque estamos hablando de muchos temas, espero que la gente no se esté haciendo un lío, que realmente con el tema del género hay muchos más términos, como puede ser no binario, y que dentro del paraguas de trans hay varios, como decíamos, transgénero, transexual, travesti, incluso se puede incluir dentro de ese paraguas. Lo que pasa es que travesti no es como tan una identidad. O sea, travesti es verdad que durante un largo tiempo pues las personas no teníamos conceptos políticos. Entonces, nos decíamos, maricones, otra vez ti. Sí, tal cual. Y era peyorativo encima. Exacto. Que yo, de verdad, que reclamo desde aquí la exigencia de que los movimientos se pongan al día y reclamen esos dos conceptos como empoderados. Es decir, a mí no me ofende, maricón. Maricón significa etimológicamente aquella persona que tiene un comportamiento que se asemeja a la mujer. Si a ti te ofende tu madre, tu tía, tu abuela, tu hermana, es tu problema. Y eso es machismo. Exactamente. Pero claro, yo lo veo diciendo a tanto, sobre todo a hombres, porque la verdad, yo se lo veo sobre todo a hombres, esta es maricón. De manera despectiva, digo, te has querido decir que tu madre no vale la pena, porque lo que estás diciendo es que tiene un comportamiento que se asemeja a la mujer, que es tu madre, concretamente, que es tu abuela, ¿no? Entonces, o sea, revísate, ¿no? Y gay no es un concepto que sea más fino. O sea, gay es un concepto colonial, viene del extranjero, quiere decir extraño, quiere decir raro, quiere decir que está mal. Entonces, para que me digas algo, me lo dicen en canario, carajo. Entonces, ¿qué pasa? Que la... ¿Qué te parece? Estamos hablando del término maricón, de que no tiene que ser respectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente entra normalmente en esas dinámicas porque no tiene mucha información, básicamente, o porque se sienten que de alguna manera van a ofender o se va a sentir alguien mal, por preguntar. Tal cual. A mí no me importa hablar de mi vivencia, yo esto lo vivo también a diario, y me parece muy curioso porque es así, a mí también me pasa. Tengo que estar explicando constantemente a la gente. No siento que nos tengamos que sentir obligados a tener que explicarlos en todos momentos porque no tiene que ser así, pero sí es cierto que al final te toca en muchas ocasiones y creo que en parte ayudo a la gente y también al colectivo y a todos explicando temas de terminologías y tal. En mi caso, pues yo vivo más la realidad travesti y yo la vivo más como identidad. Cada persona es un mundo. Sí, 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 no, no, puede ser, me interesa. Y entonces, claro, te enfrentas a esta realidad y tienes que explicarle a la gente, o pues mira, travesti no es lo mismo que transsexual, yo no me hormono, yo no, esta no es la identidad que adopto todos los días. Al final es bastante complejo. Fíjate que en eso, mira, yo bueno me refiero a que travesti no es una identidad, es una identidad de género. Es decir, es una vivencia de género y es una identidad política. Para mí es una expresión de género, para mí. Yo me podría más o menos denominar como persona no binaria, porque creo que fluyó bastante entre ambos géneros, pero al final ser travesti es una expresión de uno de esos géneros. Y además es una vivencia política, es decir, ser travesti es estar todo el rato cuestionando las normas de género, es estar diciendo a la gente mi corporalidad puede vivenciarse de cualquier manera porque tengo flexibilidad y tengo la gestión personal de mi identidad tan desarrollada que he decidido que tus normas a mí no me valen. Exacto. Entonces, el movimiento travesti ha sido siempre una potencia dentro del movimiento LGTBI. La gente lo histrioniza mucho con que son más de show, que son más circenses, pero realmente es una vivencia política y es una ruptura con las normas. Claro, lo que pasa es que yo normalmente lo que hago es distanciar, que estamos en un mismo círculo, al final estamos hablando de bonitones LGTBI y LGTBI. Sí, es el mismo paraguas que lo he oído yo. Lo que pasa es que distancio las dos realidades porque una es una vivencia política desde lo que es la expresión de género y otra cosa es la vivencia política desde lo que es tu sujeto de identidad. O sea, por ejemplo, los no binarios es un concepto político de identidad de género. Y que luego también, yo siempre esto lo digo y me gusta de manera un poco, quiero separar bastante bien, por ejemplo, los términos travesti y trans porque al final yo siempre utilizo este mismo argumento. La persona trans es trans 24 horas al día y tiene que vivir esta realidad, incluso luchar con ella, constantemente explicándose y tal. Y muchas veces las personas, como en mi caso voy a utilizarlo, travesti, es algo más elegido y entonces quizás nos enfrentamos menos a ser juzgados socialmente, constantemente. Bueno, yo creo que una cosa que yo siempre he recriminado al movimiento es el, bueno, no al movimiento, a muchas personas que integran el movimiento, es el termómetro de sufrimiento. Es decir, yo no sé qué grado de sufrimiento has tenido tú, entonces a lo mejor, de hecho tú has tenido más vivencias, digamos, de violencia que yo y yo lo desconozco y nuestras vivencias han sido distintas. Entonces, yo siempre he intentado hacer entender que avanzar juntas quiere decir abrazar nuestros dolores, conjurarlos colectivamente, no intentar solapar los espacios de vivencia de nadie y tampoco intentar borrarlos de otras personas porque nuestras identidades o nuestras realidades sean distintas, ¿no? Es decir, yo jamás me compararía, por ejemplo, mis realidades con una compañera que es transexual y que es hormonada. Exacto. Entonces, porque nuestras vivencias son totalmente distintas, nuestras afecciones son distintas, el modo en que nos enfrentamos al mundo también es distinto desde una misma carretera, ¿eh? Pero nos chocan los baches de manera distinta. Entonces, ese es uno de los grandes, creo, trabajos que todavía tenemos que hacernos colectivamente. ¿Cómo intentar conjurar colectivamente el sufrimiento? Vale, porque al final también hablamos un poco de identidades y me gustaría empezar un poco a hablar de ti en concreto, si te parece. Tú, además, eres la primera mujer transgénero candidata a presidir el gobierno de Canarias junto al partido Reunir Canarias. Es una persona que se expone públicamente. Sí. ¿Cómo estás viviendo tu realidad exponiéndote públicamente? Ah, pues, te puedo decir que está muy diversificado. Tengo un grupo de personas enorme que, ah, que fantástico, sí, es que hay que ponerse en los focos donde hay que tomar decisiones, ¿no? Y después tengo un gran grupo también de personas que me dicen, nos van a borrar la identidad, esta es una infiltrada del sistema patriarcal, o después hay un montón de, ¿no? Hay un montón de evidencia. Yo la vivo toda con gratitud, la verdad. Porque entiendo de dónde nace normalmente el miedo y por lo tanto rechazo, entiendo de dónde nace el orgullo y la alegría y trato de diversificar eso también y de compensarlo. O sea, es verdad que me hace más feliz en los momentos de las personas que siento un orgullo, pero me enriquece tanto y de la misma manera las personas que están ahora mismo rechazando esto por una cuestión de no entender o de sentir rechazo u odio. ¿Por qué? Porque sé de dónde viene. Es decir, aunque hay personas que cometen acciones de odio, no son justamente las únicas responsables de eso. Es decir, hay todo un aparato puesto en marcha para que personas como yo no estemos en los focos de espacios políticos o públicos. Y otra cosa que sí he visto mucho es que yo llevo siete años peleando por los derechos sociales. Que no por los derechos del colectivo y legítimo, sino por los derechos sociales. Por los servicios públicos, por la dependencia, por la discapacidad, por el derecho a comer. Y como que ha habido un sector que ha sido muy reduccionista. Es decir, en Macolá, la mujer transgénero que es candidata a presidir el gobierno, que está muy bien porque eso sirve también para que otras personas el día de mañana puedan tener esa facilidad. Y yo me someto a eso. Pero después no se habla de nada más. Exacto. O sea, eso es otro tipo de violencia. Porque lo que estás borrando es... O sea, estás encapsulando en una identidad y estás borrando todo lo importante que puede haber hecho otra persona también al respecto no de su colectivo, sino de todo el mundo. O sea, las personas trans trabajan... Si nos ponemos así, como yo, entramos en un espacio político, yo no pretendo representar a las personas trans. Exacto. Yo pretendo representar a todo el mundo. A Paki, la del tercero, que tiene un problema porque su madre tiene grado 3 de dependencia con Alzheimer. O sea, a eso también la quiero representar. Es que al final hablamos de etiquetas porque al final, y esto lo digo yo recurrentemente, ser gay, ser lesbiana, ser lo que sea, al final es una etiqueta y no nos define como persona porque cada persona es un mundo y después nos damos cuenta que evidentemente puede ser gay, con pluma, sin pluma, tal, puede ser lesbiana. Cada uno tiene sus gustos y sus identidades más allá de su orientación sexual o su orientación de género o su identidad. Entonces al final entiendo que en este caso y sobre todo más mediáticamente, pues puede llegar a sorprender porque creo que la sociedad no está preparada todavía, pero sí es cierto que no debería de ser pues algo recurrente constantemente, supongo, porque al final yo creo que es la forma de desacreditarte también como persona y el trabajo que haces utilizando esto, que eso al final es algo tránsfogo. Sí, 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 totalmente, además, pero también porque al aparato le interesa. Es decir, mientras yo sea la personita que representa los márgenes, eso está muy bien. Ahora, como yo me pongo a hablar de problemas estructurales, es decir, como yo me pongo a hablar, esto ustedes están dejando en hambre al pueblo. O sea, tenemos un 37% de pobreza estructural. ¿Alguien ha visto eso? Eso está mal que yo lo diga. Si yo digo, mira, ustedes han puesto 15.000 millones de euros de turismo en 2019-2020 y no ha repercutido en nada porque la desigualdad social de pobreza estructural se sigue abrindo el paso. Eso no lo digas. Y si yo digo que tú estás obedeciendo a Madrid y necesitamos gente que obedezca a Canarias, eso no lo digas. Tú no representas a esa gente, pero ellos sí me representan a mí. Es decir, yo no puedo representar a todo el mundo, pero ellos sí pueden representar incluso a las personas trans. Es una forma que tiene siempre el sistema de no permitir que nadie haga cambios que afecten a la estructura. Me gustaría tratar este tema, la polémica que hubo el año pasado con Lucía Echevarría. Ah, sí, mira la vida. La gente que no lo sepa, lo tengo por aquí. Lucía Echevarría, la escritora, hace un año escribió un tuit, bueno, varios tuit en Twitter. Voy a leerlo. Dice, no puedo decir que, con una foto tuya, por cierto, no puedo decir que Macolao, presidenta de la Coordinadora de Acción Social de Canarias, es un hombre con tacones porque me tiraría en la cuenta y porque me juega una multa. Así que os pido que en comentarios me digáis si Emma Colau es una mujer. Basta, sí o no. Y luego, apunte por aquí, algunos de los comentarios que son bastante duros. Sí, sí, algunos he escuchado. Como le he dicho. Varón, bueno, ¿te molesta que los leas? No, no, no. Varón, hombre lesbiano, peneportante, degenerado. Tenemos que hacer de esos fetiches ley, dice una. Tiene próstata, es macho, dice otro. Para ser mujer solo se necesita un disfraz. Con poner tacones y ahora es mujer. Ay, de verdad que es ridículo. Serio, bastante el año pasado, ¿no? Sí, 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 serio. A ver, Lucía Echelarriba, íntima amiga mía, fantástica seguidora, de verdad. Está todo el rato pendiente de si yo me levanto por la mañana o me quedo dormida el domingo. De verdad que muchas gracias y desde aquí te mando un fuerte abrazo. Espero que escuches este podcast y sigas respondiendo con tanto amor tus tuits. Vamos a ver. Lucía, en ese tuit, es cobarde, pero con rotundidad. Es una cobarde sin precedentes que utiliza a las masas que la siguen en Twitter para que digan lo que ella no está dispuesta a decir y no exponerse públicamente desde lo que ella considera que puede ser ilegal. Porque si ella considera que eso es ilegal, ¿por qué hace que el resto cometa la ilegalidad? Es decir, no solo es una cobarde, sino que además es una cobarde inteligente. Pero a mí esto me apena muchísimo porque yo entendía y entiendo el feminismo desde el movimiento en el que el hermanamiento de realidades sobre una misma identidad abre un espacio de debate, de conversación, donde de manera horizontal la gente puede encontrarse, las mujeres se pueden encontrar y podemos hablar de lo que nos afecta. Y a lo mejor tu vivencia y mi vivencia no son las mismas. Pero sí es verdad que hay un foco y el problema está en el mismo foco. A mí se me han atribuido un montón de cosas. Por ejemplo, hombre lesbiano, bueno, ya lo de hombre y ya es evidente porque viene, la transfobia está ahí. Pero lo de lesbiano, o sea, a mí nadie me ha preguntado con quién me acuesto. Sacaron una foto de cuando yo tenía 18 años, que aquí tenemos la leche, me hay que tener que ponerse a buscar ahí en internet, ni yo la he encontrado. De cuando tenía 18 años y estaba con una chica. O sea, yo estuve con una única chica en mi vida que era Wanda y desde ahí soy lesbiano. ¿Qué te parece? O sea, es una cosa espectacular, ¿no? Es decir, Twitter es el lugar es el estercolero donde se crecen. Contra, a ti te viene, o sea, a ti te invita a Vox y te cita a Vox en el Congreso y tú no te vas seis meses a Bangladesh a mirártelo, en serio. O sea, tú que estás promulgando precisamente los principios del feminismo, Macarena Olona, ¿vale? Para que la gente no tiene diputada, era diputada por Vox, ¿vale? Que no será un partido que esté de acuerdo con el movimiento feminista, me parezca mal o me parezca bien. O sea, y tú no te vas a mirártelo sino del movimiento feminista. Chica, o sea, en algún momento te estás equivocando, no sé, o sea, pero bueno, que cada una se levanta con el pie izquierdo con la de la gana, ¿no? Sí me gustaría hablar esto, o sea, ya hemos hablado de tu identidad, de la identidad general. A ver, si no es mala la pregunta, ¿no es también una forma de denuncia social? Por ejemplo, en este caso, ella utilizaba la foto en la que salía con unos tacones, creo, ¿lo utiliza como una forma de denuncia social también, en parte? ¿El tema de los tacones? Sí, por ejemplo. Te voy a ser sincera, absolutamente, yo utilizo playeras todo el rato. Es cómodo, es que es mucho más cómodo. vale, es decir, los tacones están hechos para que las mujeres no podamos correr. Ahora, yo fui al parlamento con tacones, precisamente, por los que estaban ahí dentro. O sea, fue una forma de denuncia social. De provocación absoluta. Es decir, ahí habían muchísimos diputados que se jactan de decir que están con las realidades trans y que están apoyando al colectivo LGTBI y les importa un carajo. O sea, la ley trans canaria se ha aprobado y no tienen ni presupuesto. No se está cumpliendo ni un punto. Ah, pero ya tenemos ley, yo estoy un montón con la... el colectivo LGTBI y de un montón de amigos gays. Ya está. O sea, de todo lo que te puedes imaginar está en ese parlamento. ¿Vale? En ese parlamento de Canarias. Y claro, bueno, yo he aparecido con los tacones, se les estalló la cabeza a todos menos a ellas. A todos menos a ellas. eso ya te da un síntoma. ¿Vale? Es decir, fui precisamente porque dije, aquí puede pasar que una persona que se identifica como mujer, que es calva, que tiene pene, que no pena, que no tiene pecho y que mide metro 90, te lleva tacones y se sienta a hablarte de derechos sociales y se sienta a hablarte de política de manera seria, fundamental y con argumentación. Y te puede pasar y te lo tienes que mirar porque tú, eso de sentarte en tu despacho con un pulo en la mano y fingiendo que el mundo es tuyo, te lo tienes que mirar. Por eso llevé tacones ese día. O sea, me parece bien, me parece bien. Pero al final yo supongo que tienes que estar muy preparado psicológicamente, ¿no? Para todos los comentarios que recibes y todo. ¿Cómo lo llevas realmente? Al principio, te reconozco, hay momentos que lo llevas así como un poquito extraño, pero por el cansancio sobre todo es como otra vez, pero es que además ni se reciclan, ¿sabes? Es decir, como que lo lanzan todo el rato igual. Yo ya tengo, yo he bromeado mucho con esto, ya yo tengo mis ocho favoritas en Twitter, que son las que siempre están ahí y mis seguidoras máximas que están siempre pendientes y siempre tienen eso de el emperador va desnudo, cosas así, ¿no? Entonces, ya se las tengo ya como cariño, nada más que por el acompañamiento casi violento que me han hecho, ¿no? Pero si es verdad que o tienes claro dónde vas a estar en ese espacio y por qué estás en ese espacio o no lo hagas. Es decir, exponerse o sobreexponerse, como es en mi caso, no es una cuestión sencilla ni de rosita. Esto no es Mediaset. Aquí no se premian cosas. Aquí hay un gran aparato cargado de muchísimos intereses económicos, personales y políticos que están dispuestos a arruinarte con tal de que tú no digas la verdad. Simplemente eso, no cosas extrafragilas, sino la verdad. Y es que ellos no son representativos del mundo, que hay un mundo que es mucho más grande, que es mucho más diverso y que es mucho más amplio fuera de esos espacios donde se toman decisiones. Entonces, por eso siempre, siempre empiezan después con todo ese aparato civilino que parece que nace de la nada. No, no, no nace de la nada. Tony Cantó, yo no he visto a Tony Cantó en mi vida. Tony Cantó me ha hecho un vídeo, me dedicó un vídeo en un programa que claro que pagaba por supuesto la máxima parte casi terrorista de la iglesia, ¿no? O sea, pero que me nombre Tony Cantó que yo, yo ese señor, el último día que yo le cogí respeto a Tony Cantó fue cuando estaban siete vidas y porque le daba collejas todo el rato solo, pero si no, ni eso. Si te parece, vamos a jugar a un pequeño juego o bueno, más que juego, pues me gustaría que definieras con una palabra a estas personas trans que te voy a nombrar de España, ¿vale? Vale. Una palabra. Vivena Fernández. Sorprendente. Yedet. Extraordinaria. Isabel Torres, fallecida. Maravillosa, histórica. Carla Antonelli. Primera. Ángela Ponce. Disruptiva. Abril Zamora. Extraordinaria. Mi amor platónico. Elsa Ruiz. Disidente. Y bueno, aquí las uní, pero para mí La Veneno y Carmen de Mairena. y Carmen de Mairena. Memoria. Me parece interesante a mí de estas personas. Elsa Ruiz también creo que ha tenido bastante polémica o lucha social de esto por el tema de las hormonas. Ella también se atrevió a hablar del tema de las hormonas, de lo que hablamos un poco antes, de también lo negativo que conlleva y que realmente no es necesario hoy en día para sentirse mujer evidentemente ni para ser transgénero en este caso a lo mejor. Pero me parece muy interesante el debate de qué poco se conoce de este tema de las hormonas. Sí. Y no habrá sido por el morbo porque hasta recordemos que se han pagado transiciones por parte de televisiones. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que la gente quiere saber o sea, la gente realmente lo que está viendo cuando realmente se interesa no se está interesando por todo lo que le afecta un proceso hormonal que es durísimo a una persona sino está intentando ver el resultado estético como quien mira cámbiame, ¿sabes? No. Es decir, no es una cosa inmediata, no es un proceso durísimo, afecta también a tu expresión emocional, es que al final estás emprendiendo un camino que o vas acompañada o se pasa muy mal. Porque al final es que es una validación constante, ¿no? Intento de validación constante de ser aceptada a la sociedad, del cis-passing, que sea que hay que hablar de ello. Esa es otra, esa es otra. Para quien no lo conozca del cis-passing, bueno, no hemos hablado del término cis, por cierto, pero bueno, que la persona cis es la persona, corréjeme si me equivoco, que se identifica con el sexo, con la identidad de género que la asignamos desde pequeña o desde pequeño. Entonces, hay un cis-passing, que el cis-passing es un término en inglés, que significa, pues, parecerse lo más posible, por así decirlo. Pasar por normal. Pasar por normativa o normal una persona cis. y hay un gran problema con esto, porque yo creo que ya no es ni una cosa de la realidad trans, sino también de una persona como gay, incluso, muchas veces tiene que mostrar su masculinidad o su hombría o cosas de estas para ser aceptado en la sociedad. Sí, sí, sí. De todas formas, te digo una cosa, yo tengo un gran problema con el colectivo gay, Vale. Enorme, ¿vale? O sea, hay mucho más yuno dentro y se lo van a tener que empezar a mirar. Y yo, de verdad, que estoy un... Es la primera vez que lo digo públicamente, o sea, estoy un fallo ahora mismo. O sea, tengo un gran problema con el colectivo gay. Con las maricas, no. Con el colectivo gay sí tengo un gran problema. Y es que están recreando todo lo peor de la violencia hegemónica. Es decir, buscando roles de género, buscando continuamente también oprimir dentro de la función de si te expresas con pluma, no te expresas con pluma, invalidando a otros compañeros que sí tienen pluma porque ellos son más normales que otros. O sea, te lo miras, compadre. Míratelo. Porque para ser gay, poco disruptivo eres. Poco disruptivo eres. Entonces, y eso es el mensaje que lanzo a lo que es que se tienen que revisar. Yo me reviso mis cosas todos los días y me pueden mandar a tomar por saco también. Ahora, cierto es que dentro de ese cis-passing, es decir, de pasar por persona normal, normativa, hay un privilegio. Es que hay una escala de privilegio. Para que no sorprenda a nadie, el gay y blanco está a la punta arriba de la escala de la pirámide. ¿Vale? Si tiene pasta está a la cúspide. ¿Vale? Después están las personas que son maricas. ¿Vale? O bueno, sí, maricas. ¿Por qué? Porque las maricas, que son siempre más disruptivas, esos son mis amores benditos, tienen al final una expresión mucho más desenfadada y a la hora de defender su orientación sexual no se esconden en los cánones de si eres masculino o eres femenino, sino que, contra, se trabajan en el espacio, están presentes y no están intentando invalidar a nadie para validarse a sí mismas. Después están las personas bisexuales, que están absolutamente... Para mí es invisibilizadas, yo no sé qué opinas, pero para mí es un colectivo muy invisible, ¿no? Claro, es que están denostadas porque, claro, se habla de la bisexualidad como, esos son los viciosos estos. Exacto, un morbo. Efectivamente, que ahora se habla también de la pansexualidad, la pansexualidad para mí es la bisexualidad bien entendida. Vale, tú estás en contra de ese término, ¿no? Yo puedo entender el nacimiento del término por las violencias que existen, pero creo que la forma no es segmentando, creo que la forma es trabajando el espacio donde se está ejerciendo violencia. Exacto. Entonces, si dentro de la bisexualidad se está ejerciendo violencia, hay que mirárselo. Entonces, dentro de la bisexualidad están las personas que le gustan, otras, o sea, que le puede gustar a otra persona con indistintamente el sexo que tenga. Exacto. Vale, y la pansexualidad no es ni amor a los hidratos ni que me enamoro de la persona porque yo veo más allá, porque soy hija de Angermen, no. O sea, eso es de mi sexualidad, es decir, tú necesitas, para tener una orientación, para tener una relación sexual necesitas tener algo más, ¿no? Pues eso es de mi sexualidad que ni siquiera es una orientación, es una característica. Bien. Después están las mujeres lesbianas. También bastante, bueno, yo no sé si tanto invisibilizadas, pero yo lo estaba pensando últimamente, a lo mejor tú que has estado más así, metida en el tema de colectivo y tal, ¿tienen privilegios realmente, más privilegios, por así decirlo, las mujeres lesbianas? Es decir, a ver si me explico, pienso que como los hombres han sido, por lo general en la historia, mucho más visibles, y los hombres gays mucho más también en el colectivo, como que las mujeres lesbianas son menos visibles. Porque son mujeres. Exacto, pero que tampoco, quizás son más aceptados socialmente, o me confundo. No, mira, o sea, sí, o sea, es decir, no es que estén más aceptados, es que siempre se ha aceptado más históricamente el afecto entre dos mujeres. Vale. O sea, que no las relaciones sexuales, ojo, pero que sí el afecto, es decir, el afecto se le presuponía, entonces dentro de ese tropiezo que ha tenido la norma, al no entender que podían haber relaciones sexuales entre mujeres, pues como que se ha enmascarado más, ¿no? Entre la amistad, ese afecto, que las mujeres son cariñosas, entonces, de alguna manera, han podido permitirse pasar un poco más de esos layos, ¿no? Pero porque el problema era que no que dos hombres tuvieran relaciones sexuales, sino que dos personas que tienen todos los privilegios del mundo, es decir, por ser hombre tienes privilegios, rompas con esos privilegios, bueno, tú has venido aquí a colonizar vaginas, bueno, ¿cómo se te ocurre, no? Entonces, las mujeres lesbianas tienen un privilegio sobre las mujeres bolleras. Ajá. ¿Diferencia entre lesbiana y bollera? Hombre, claro, bolleras con centros políticos, como marica. Vale. O sea, las bolleras no pasan dentro de esas normas y canas de lo que viene a ser dentro de una mujer, lo que es una mujer y demás. Y las mujeres bolleras viven su sexualidad en una amplitud casi, incluso política, ¿no? Es decir, desde esa reivindicación de existimos, ¿no? Que no digo que las mujeres lesbianas no, pero sí es cierto que la expresión del concepto político bollero es mucho más reivindicativo, ¿no? Entonces, dentro de las mujeres lesbianas, lo que pasa, o las mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, el problema no es que hayan dos mujeres que tienen relaciones sexuales, el problema es porque eso lo sexualizan. ¿Cuántos hombres no habrás visto? O que les dicen, o sea, mi pasión es tener dos mujeres en la cama para mí solo, que además se enroyen entre ellas. La gente ve mucho porno y lee poco. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no saben cómo pueden vivir sin un hombre. Esa es la realidad. O sea, están intentando justificar todo el rato que no viven con un hombre, ¿cómo se mantienen sin un hombre? ¿Cómo se organizan sin un hombre? Al final necesitan un consolador, al final todo esto es cuestión de que necesitan un hombre en realidad. No, no. Lo brillante de estas mujeres es que han decidido que tú no, contigo, o sea, sin ti también se puede vivir. Qué importante, con este tema, la sexualización, el daño que ha hecho, bueno, también la industria del porno y tal, la sexualización, porque al final, no es lo mismo vivir con libertad sexual, es decir, que cada uno pruebe y haga lo que quiera con su vida, que me parece hasta lo más sano del mundo, que sexualizar todo, y lo veo mucho pues con las mujeres lesbianas, que lo acabo de decir, y con el colectivo trans y travesti, que yo he tenido esta experiencia de hombres que te hablan constantemente, hombres heteros, porque hay que decir una cosa, y eso a mí me gustaría decirlo, que un hombre hetero salga o le guste a una chica trans, e incluso más rico decir a una chica travesti, no deja de ser de hetero ese hombre, bajo mi opinión. ¿Sabes qué pasa? que como dice Elsa Ruiz, o sea, ellos quieren, ellos quieren, en su cabeza, que no que esto sea la realidad, en su cabeza es, me estoy tirando a un hombre, pero con red de seguridad, tetas, es decir, es lo, o sea, hasta ese nivel llegan, ¿vale? Y realmente están invalidando la identidad de esa mujer como mujer trans, la identidad de esa persona por ser travesti, feminizándolo, sexualizándolo, porque la feminidad está sexualizada, los cuerpos de las mujeres están sexualizados, pero no solo los cuerpos de las mujeres, sino las expresiones que tengan que ver con todo aquello que sea una mujer está sexualizado, porque está al uso y disfrute de lo que se entiende que debe ser un hombre, y vuelvo a repetir para que la gente después no se le dé, esto no quiere decir que los hombres por naturaleza son violadores, esto no quiere decir que las mujeres por naturaleza, no, pero las mujeres por naturaleza son violadas por hombres, eso sí es verdad, por naturaleza política, pero, pero sí es cierto que cuando me refiero que los hombres no son violadores por naturaleza, no es verdad, es decir, el problema está en todo el espectro cultural y la carga que se ejerce sobre los hombres para que sean sujetos de privilegio, las mujeres por naturaleza social, cultural y política de un sistema que ya conocemos, que está tentando todo el rato contra las vidas de todas, son violadas porque entienden que son cuerpos andantes, es decir, no tienen vacíos de identidad, vacíos de opinión, vacíos de voz, vacíos de todo, o sea, son cuerpos a disposición de pene, pues no, oiga, y por eso, siguiendo la línea en la que estamos hablando, al final la sexualización lo que haces es precisamente pues invalidar a las personas, porque es que al final, como digo, tú puedes vivir tu libertad sexual como quieras y probar todo lo que tú quieras, que me parece lo más sano del mundo, pero cuando lo haces como para mi gusto con un morbo, no como un morbo, como una práctica sexual que puede tener cualquier persona, sino como un fetiche, quizás, que es una palabra más tal, ahí es donde está el problema, porque realmente yo creo que tratas a la persona como un objeto sexual, más que como una persona así. La cosificación. Exacto. Es decir, que si tú me... O sea, la cosificación ya parte mal. O sea, yo siempre he dicho que yo no me voy a meter nunca en las relaciones sexuales cuando están consensuadas por ambas partes, porque, por ejemplo, a mí me puede ser, a mí me puede ser para ser violento, que tú me escupas un ojo, pero a lo mejor en una relación sexual a otra persona le parece placentero. Exacto. Bueno, las normas tienen que consensuarse en horizontalidad, debatirse, negociarse, y después disfrutarse. Ahora bien, cuando entramos en cosificar cuerpos, es decir, que es lo que te comentaba, cuerpos andantes vacíos de identidad, no existen, no existen, que se les meta en la cabeza ya. Eso viene no solo de todo lo que hemos hablado antes, sino también del consumo pornográfico que está teniendo todo el mundo. O sea, vamos a ver, lo que aparece ahí no va a pasar en la vida, no va a pasar, a menos que violes, porque la mayoría, el 70% del pornográfico que se consume son violaciones. Sí, que no es una representación de la realidad realmente. Efectivamente. Es como una ficción, digamos. Claro, pero estamos hablando ya de naturalizar y erotizar la violación. Contra, es decir, a la gente parece que le está costando entender que decirte sí es confirmar, callarme, a veces es porque no sé cómo decirte que no y decir no es no. Y que renegociar algo no quiere decir insistirte hasta el punto de que invalide tu respuesta, porque todo lo que me digas a menos que sea un sí no me vale. O sea, y por Dios, si habláramos de una hipoteca y eso no lo hiciera un banco, estaríamos cabreándonos con los bancos. Cuando hablamos de sexualidad ahí sí se permite. O sea, tengamos un poquito de razonamiento. O sea, que todas estas personas, todas las personas tenemos el derecho a decir sí o no. Exacto. Y el silencio tampoco establece un sí. Es decir, y eso en el porno se da por consentido, sin negociación, sin hablar. Y bueno, me refiero a una negociación no es que tienes que poner un notario al lado de la cama para que hagan un acta. No, de verdad que no. Que también ha salido esa bromita. Ahora que voy a tener que hacer un certificado. Pues mira, te digo, no, no tienes por qué hacer un certificado, pero como sigas en esas telas, te voy a meter un notario en casa. ¿Sabes? Porque es que lo que no puede pasar es que tú me digas, como es mi mujer, no es violación. Si tu mujer no te dice sí, la estás cagando. Es el gran debate que se está viviendo ahora, todo con la ley que se ha aprobado. Bueno, si te parece, vamos a otro jueguito, algo más distendido, pues pasamos al juego. ¿Vale? Vale. Pues el juego se llama, bueno, no sé si lo conoces, Merry, Kill & Fuck. Sí, sí. Lo traducimos un poco en español, un poco de una forma tal, casarse, hacer el acto sexual, y pues matar o llevar al otro barrio a una persona, vamos a decirlo así. Y te lo voy a hacer, pues bueno, con estas personas, a ver qué te parece. Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, e Irene Montero. Mato a Pedro Sánchez. Vale. Sin discusión. Y claro, ahora tengo un problema con mi orientación sexual. Pero bueno, pero vale, vamos para adelante. Yo tendría, si acaso, relaciones con, con Irene, y me casaría con Yolanda. Te encanta Yolanda, entonces. Yo lo siento, es decir, si tengo que negociar algo, lo negocio con Yolanda antes. Mucho mejor, ¿no? Vale, siguiente. Ayuso, Albert Rivera, y Aznar. Buf, mato a Aznar. Muerto, muerto. Albert Rivera y... Ayuso. Ayuso. No, mira, yo tengo relaciones sexuales con Ayuso, y me caso con Albert Rivera, porque tener a esa señora en casa todos los días, tiene que ser un... ¿Qué va? Vale, siguiente. Pablo Iglesias, Alberto Núñez Feijó, o Zapatero. Mi madre de la alma. Yo fui a rebuscar, yo fui a rebuscar. No, pero imagínate que yo tengo ese ojo para elegir, me muero. Vale, esto... Pablo Iglesias. A Feijó. Vale. Lo matamos. Vale. Era Pablo Iglesias y... Zapatero. Y Zapatero. Me... Me... Tengo que tener relaciones sexuales con Zapatero, Dios mío. Bueno, venga, con él tenemos relaciones sexuales, y como en un matrimonio no hace falta tener relaciones sexuales, con Pablo Iglesias me caso. Muy bien, muy bien. Y el último ya. Abascal. Buf, matamos. Inés Arrimada. Sí. Y Pablo Casado. Buf, vale, matamos, evidentemente, a Abascal, después a Pablo Casado, tenemos relaciones sexuales, y me caso con Inés Arrimada. Vale. Te ha sido difícil. Complicado, pero yo he ido más, sobre todo, pensando en un matrimonio, en la convivencia, y digo, mira, Inés en algún momento pasará de mí, Pablo, es imposible tener relaciones sexuales con él, o sea, no me veo capaz. Vale. No, porque capaz, y empezamos a hablar, con Pablo es más fácil hablar, de política, o de cualquier cosa, que tener relaciones sexuales. Y para no ver más al zapatero, sería un ghosting de toda la vida. Pues bueno, si te parece, vamos a pasar a una ronda de preguntitas rando, que me gusta hacerle a los invitados. ¿Lugar preferido para meditar, o para desconectar? A mí, va a parecer una tontería, pero el barranco de Guayadeque me encanta. Vale. El barranco de Guayadeque. Vale. ¿Lugar preferido de Mogán? Le tengo mucho cariño a la plaza, de la iglesia al lado del ayuntamiento. ¿A quién ha tenido? De Arrimadín, sí. Vale. Le tengo mucho cariño, porque ahí hice una huelga de hambre de ocho días. Vale. Tengo muchas emociones posadas ahí. Sí, recuerdo. ¿Un sueño recurrente que tengas? ¿Un sueño recurrente? Ah, sí. No tener móvil. Te lo juro. Es decir, es un sistema operativo de control brutal. O sea, yo creo que la felicidad está en no tener móvil. Algo no convencional que te dé placer. ¿Que me dé placer? ¿De qué tipo? Placer. O sea, puede ser desde meterte en la cama por la noche, esto que dices, pero un placer, placer como tal. Algo ad hoc. Vale. Tengo que reconocer públicamente que adoro ver películas comiendo queso con ketchup. O sea, específico, ¿tiene que ser queso con ketchup? Adoro. Y viendo una película, debe ser. Sí, de terror. Vale, vale. ¿Y qué tipo de queso? De cualquiera, yo no confío en dos tipos de personas, las que no beben alcohol y las que no comen queso. O sea, esas dos para mí descartadas totalmente. ¿Una frase o palabra que te defina? ¿Una frase o palabra que me defina? Incansable. ¿Una canción que te identifique? Ah, que me voy a decir, pues con toda probabilidad, Jailer, de Asa. ¿El programa se llama Salpique? ¿De quién te gustaría salpicar? Tanto positiva como negativamente. O sea... Hablar de alguien. Pues, fíjate que a mí me... Me gustaría hablar de Irán Zubarela. Vale, ¿y qué quieres decir de él? Irán Zubarela es una... Es una activista que para mí me ha abierto la cabeza en dos y que de verdad me he sentido en todo momento desde la lejanía, desde no conocernos, desde la lejanía, me he sentido siempre como arropada en sus palabras. Vale. Entonces, yo creo que cuando una activista hace eso desde tan lejos, desde el País Vasco, yo creo que tiene sí lo ganado. O sea, tiene el poder de traspasar, ¿no? La pantalla y todo. Claro, encima que ha venido dos veces aquí y nunca lo haría. Estaría pendiente. ¿Qué verdad? ¿Qué desastre? La persona más famosa que conoces de forma personal, que tenga su contacto y que... Más famosa. Que tenga contacto personal, pues... Pues... Que son varias, por ejemplo, tengo el contacto personal de la... de, bueno, una boxeadora que salió... ¿has visto la película Million Dollar Baby? No, creo que no. La conozco, pero que creo que no la... Pues es una... A Hillary le meten un punch que al final la deja rebotada en el piso, que es una película de Clint Eastwood y yo, pues esa señora de hecho, contactó conmigo por el tema de la huelga de hambre y demás. Después, a personas así que contactan con el contacto, pero sobre todo son desagradablemente del sector político. Vale. Desagradablemente, pero porque no por... Te puedo asegurar que no es por cariño, los tengo en unos números porque es que a dos por tres les doy por todos lados. Entonces, en algún momento es como, Esma, para, por favor, y no para, entonces ya no me va. No me han bloqueado todavía, pero está a la puntitud. Y bueno, ¿a quién invitarías al POSCA y vas a invitar al POSCA? Esto es una obligación. Venga. O sea, invitar conmigo al POSCA. Que tenga que venir, no, que tenga que venir esa persona en el siguiente POSCA o cuando quiera venir, que tenga que venir esa persona. Una persona a la que le vas a trasladar la invitación, que te gustaría escucharla y verla aquí y que tenga, y que va a venir. Ah, Alex Pereira Perdomo. O sea, ese, o sea, es un, es una maravilla. Es un trabajador social que además lleva todo la, desde siempre, el movimiento bollero, en el movimiento trans, anarco, feminista, pero, pero además, o sea, es que es un espíritu libre y además, a mí me encanta, yo me parto de Risa Bonet. ¿Está aquí de Gran Canaria? Sí, está aquí de Gran Canaria, es de Telde. Hay posibilidad de que vengan todos. Sí, hay posibilidad total, además tiene coche. Pues mira, perfecto, perfecto, perfecto. Pues nada, Emma, muchísimas gracias, no sé si quieres decir algo más, así o terminar con... Porque la primera vez, me acabo de bautizar por primera vez en un podcast, estoy súper feliz, ¿sabes? Porque, claro... ¿Has estado cómoda? Sí, súper, pero ¿sabes qué pasa? Que como siempre doy entrevistas, así como muy formal. Total, es que tiene que ser, y sobre todo cuando son temas muy recurrentes, me imagino, a ver, que tampoco hemos hablado de una cosa muy diferente, ¿no? Que no hayas tratado, pero cuando tienes que tratar, y sobre todo ahora, temas de política constantemente... Ay, sí, pero miro, te digo una cosa, yo estoy en un punto ya de... Lo voy a decir después, lo cortas si quieres, vale, lo mando a la mierda todo, de verdad, me tienen cansada ya, o sea, pónganse a trabajar, no paran de hablar, de verdad, dejen de hablar, por favor, ¿no? Y encima cuando hablan se pegan 17 minutos para decirte tienes razón, para no decirte públicamente tienes razón, cállate, por favor, no para, no para, no para, como aquella, ¿sabes? Es decir, joder, de verdad, que es una cosa, y después no te dicen una verdad ni por escape, oye, mire, que de verdad, que hay gente que se está muriendo en las aguas canarias, no, no, nosotros tenemos una política migratoria espectacular, que estamos intentando, de hecho, poner todos nuestros recursos al medio público, vete a tomar por saco. Ya, ya, yo sé que el tema político da para otros bosca, porque la verdad que ahí hay tela que partir. Un día te juro, por los días que vengo y te cuento las cosas más rancias que haya venido yo dentro del pueblo. Los chismes, los chismes, sí, sí, me gustan. Muchísimas gracias, Emma, por venir al programa. Gracias a ti, al salpique. Esperemos volverte a ver pronto y también invitar a la persona que invitaste. Sí, por favor, eso no lo voy a perder para nada. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos seguido en este programa, en el salpique. Recordarles, que lo pueden ver a través de Televisión Mogán, escucharlo también a través de la radio y también seguirnos a través de nuestras redes sociales, Radio Televisión Mogán, que ahí también lo pondremos. Y nada, volveremos próximamente con otro tema bastante interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!